Damos inicio entonces, querido público, querido amigo, queridos amigos, amigas, amigues, a esta segunda sesión del Seminario Internacional de Traductología y Traducción, y hoy tenemos a una muy querida amiga, colega, compañera de facultad, la profesora Alejandra Ortiz, del Departamento de Literatura, que nos va a dar su conferencia hoy, y nos va a hablar de la experiencia de la traductología y la traducción en libros de caballerías de los siglos XVI y XVII. History is so pleasant and delightful that it were great pity they should lie hidden. No sé si lo pronuncié bien, no me había detenido en esta primera parte del título de la conferencia, así que nada, Ale, yo creo que vas a querer también compartir algún PowerPoint, así que también te voy a hacer co-anfitriona, así que hay todo tuyo, el micrófono, querida. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí y poder compartir estas investigaciones que a veces uno hace, generalmente uno hace como en soledad, como que cuesta encontrar, y yo trabajo con textos que no son textos chilenos o de la zona geográfica, entonces para mí es un gusto poder compartir esto con ustedes, y tal cual como hizo Valentina en la primera sesión, mi presentación está hecha como de manera de difundir, de manera más general, la investigación que yo hago con algunos ejemplos puntuales, más puntuales de las traducciones mismas, pero dando un panorama más amplio, porque estas traducciones implican enfocarse en distintas dimensiones, como voy a explicar, no solo en los textos mismos. Entonces voy a compartir... Ah, aquí parece que todavía me tienes que dar la posibilidad de compartir. Ahí sí, ahí sí. Entonces, ¿se ve? ¿Se ve el PowerPoint? Está ahí a punto de abrir el sequeo. Sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, esta pequeña cita con la que empiezo, proviene de una de las ediciones, de uno de los textos que les voy a presentar, y corresponde a como la publicidad que le hace el editor del texto, destacando que son textos muy valiosos, y que sería una pena que no se editaran y no se vendieran al público. En el fondo eso tiene que ver esta cita, ¿ya? Y luego vamos a ver la importancia, digamos, de este mundo, todo el mundo editorial. Entonces, a grandes rasgos, mi investigación, particularmente trabajo con traducciones al inglés, de libros de caballería españoles, que se escribieron en el siglo XVI, y luego se siguieron editando hasta el siglo XVII. siglo XVI y XVII fueron como sus momentos peak en Europa. Pero al trabajar con estos textos en particular, uno se ve como obligado, gratamente, a involucrarse con otras áreas, que son, entonces uno, como lo pongo aquí, uno se involucra con los textos en particular, pero eso hace que uno se tenga que involucrar con los libros impresos, y eso hace que uno tenga que considerar también los contextos de producción de estos libros y de estas traducciones. Entonces trabajo con el género de los libros de caballería, y el tema del género ahí es importante, cómo se definen estos textos, qué significa eso en las distintas etapas de la producción de estos textos, su estatus, el estatus de los libros de caballería va cambiando, tiene una relación con respecto a otros textos literarios que se publican a través de estos siglos. El tema de la traducción en particular involucra explorar las modificaciones que pueden haber realizado las traductoras y la traducción literal que pueden realizar de los textos y el significado de eso también. Y el estatus de las traducciones, porque también hay un tema recurrente a lo largo de estos siglos sobre cómo las traducciones se sienten en general una literatura menor a una literatura original, y ahí eso aparece en los prefacios de los textos, es un tema importante. La industria del libro también se vuelve sumamente relevante, yo trabajo con textos, uno de los cuales es la madriz de Gaula, como les voy a presentar, que fue un boom literario, así como un Harry Potter de la época, de verdad fue impresionante, entonces esa industria del libro es fascinante, cómo va involucrándose con la producción de los textos originales y luego de las traducciones, y cómo el éxito está relacionado con la manera en cómo se vendieron estos libros, ¿no? Cómo se difundieron, y por supuesto cómo se leyeron. El tema de las lenguas extranjeras está involucrado también, por supuesto por el tema de la traducción, y yo trabajo con traducciones intermedias, porque las traducciones de estos textos llegaron en su mayoría a través del francés, y no directamente del español al inglés, entonces eso obliga a explorar un mundo mucho más amplio en este sentido de intercambio cultural. Hay una perspectiva de género que a mí me interesa observar en estos textos, qué tiene que ver con este público lector, y los traductores y traductoras, y los personajes que aparecen en estos textos, hay mucho para explorar ahí. Principalmente es un mundo de traducción más de hombres, sin embargo hay algunas mujeres traduciendo, y eso es muy fascinante de analizar. Los temas de sexualidad y religión son temas que yo he visto en particular en estos textos, esto se basa en mi investigación que realicé en mi tesis doctoral, hay posibilidades que permite la ficción en términos de sexualidad, y de discutir cuestiones que quizás en otros tipos de textos no sería posible, y hay una respuesta y una influencia del contexto. Y lo mismo pasa con el tema religioso, hay cuestiones que establece de manera muy explícita el texto español, y que luego los textos franceses e ingleses sienten que deben borrar en términos religiosos, porque ahí hay un cambio en el contexto, en términos de fe. Aquí parto con una cita de una colección de ensayos que se publicó en el año 2011, editada por Fred Sheeran, donde me interesa observar cómo se le ha dado relevancia al estudio de las traducciones en estos siglos, en las últimas décadas, digamos en la academia, porque esta cuestión como del estereotipo de la traducción como una literatura menor, de menor valor. Y este volumen, dice Sheeran, contribuye a darle valor a esto. Y al final de la cita dice, Entonces darle la importancia realmente, no solo como una versión de los originales, sino que como textos, por diversas razones, en su producción, dan cuenta de una serie de aspectos de la cultura en que se produce. Gordon Braden, que edita una muy útil colección para quienes estudiamos estos textos, que es The Oxford History of Literary Translation in English, que es una serie con muchos volúmenes, presenta aquí su, esta es como la introducción a este volumen, que corresponde, va del 1550 al 1660, y dice, The bibliography at the end of the present volume of literary translations contains 3000 items que ocurren en este rango, que ustedes pueden ver ahí en la referencia, ranging between roughly 200 and 400 per decade, estos son los textos traducidos, la cantidad de textos literarios traducidos por década, más o menos. Y dice que en los años, entre 1570 y 1600, hay un peak, hay un peak de la traducción literaria en Inglaterra. Luego, durante la guerra civil, o las guerras civiles, hay como un periodo de baja de la traducción, porque al parecer se enfocan más la producción de textos a panfletos, textos noticiosos, no hay tanto interés por publicar textos literarios, y luego hay un peak de nuevo, post-guerra, en la publicación de traducciones, de solo de traducciones, que es esta cita. Entonces, esta, mi investigación, parte con el texto español. Yo trabajé, he trabajado con tres, como familias de libros de caballería, la familia de la madriz, la familia de los palmerines, que sale del palmerín de Olivia, y la familia de los espejos de príncipes y caballeros. Esos fueron los más exitosos, pero hubo varios más. Entonces, esto parte en España, en 1508, García Rodríguez de Montalvo, un señor del que no sabemos mucho, pero sabemos que era regidor de Medina del Campo, traduce, publica, los libros 1 al 4 de la madriz, 1 al 4. Y los libros 1 al 3 se basan en un original medieval, del cual hay una, se encontraron como rastros de un manuscrito medieval del siglo XV, en el cual Rodríguez de Montalvo se estaría basando, y luego él estaría reelaborando esta historia, y luego el libro cuarto y quinto serían originales de él. El libro fue muy exitoso en España, tuvo 19 ediciones, que si ustedes piensan, incluso para el día de hoy, para el Fandar de hoy, es mucho. Y bueno, y luego, en 1510, como les digo, da lugar a su quinto libro llamado Las Sergas de Esplandeán, que son las aventuras del hijo de Amadís. Amadís es Amadís de Gaula, hijo del rey de Gaula, y que se va a la corte del rey de Inglaterra, y su arte, y bueno, tiene sus aventuras, y por supuesto se enamora ahí de la princesa Oriana, y les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Estos libros son enormes, son unos ladrillos, por eso nadie los estudia, bueno, y tiene que ver eso con las ediciones modernas que les voy a hablar, pero son aventuras tras aventuras tras aventuras que se van mezclando, y siguen las familias, como ustedes van a ver, siguen adelante los hijos de los hijos de los hijos. En Las Sergas tuvo diez ediciones durante el siglo XVI, estas ediciones las doy durante el siglo XVI, después se siguen editando estos textos. Importante aquí en términos de contexto y cómo se presenta la obra, García Rodríguez de Montalvo al parecer tuvo contacto con los reyes católicos y los menciona, los menciona en su prefacio, los menciona en otros capítulos, eso es una relación que él está estableciendo entre su texto y este contexto real y católico. Esta serie se siguió desarrollando, Montalvo llegó hasta aquí, llegó hasta el libro quinto y del sexto en adelante otros autores toman la historia y la continúan, y esta llega a tener trece libros en total, a veces se consideran doce porque hay uno que solo tuvo una edición que no fue muy popular. Entonces aquí Emilio José Sales Dací nos da un poquito una descripción que encuentro que es útil para nosotros para situarnos en lo que significó este texto. Una obra caballeresca medieval cuyo atractivo incitó a un regidor a probar fortuna con las letras y reescribir el relato. Seguramente cuando este personaje castellano inició su tarea refundidora no podría llegar a imaginar la verdadera trascendencia de la empresa. A raíz de la actualización de la vieja historia la obra que narraba las gestas del heroico caballero ahora ya impresa en letras de molde marcó el inicio de un género literario de los libros de caballería que dejarían la sociedad peninsular del siglo XVI y en otras latitudes una huella más que fecunda como vamos a ver. Ahí tenemos una portada que no es la portada de 1508 es de una edición posterior pero este era el tipo de portada que uno encontraba muy sencilla el título el título de la obra no mucho más detalle así eran característicamente las ediciones de estos textos a diferencia como vamos a ver de las traducciones. Aquí tenemos el prólogo solo para ver una imagen hay mucho en Google Books por ejemplo que ustedes pueden encontrar muchos libros españoles completos que es fantástico para nosotros investigando desde tan lejos de dónde están las fuentes. El prólogo tiene un propósito moral y didáctico claro no es su único enfoque pero sí es un enfoque muy importante y es importante porque después a lo largo del libro de Montalvo hay una serie de digresiones moralizantes digamos que enmarcan una serie de eventos a lo largo de la historia es decir el narrador narra los eventos y hace un paso al lado y comienza a analizar moralmente lo que ha ocurrido entonces al introducir esto al público le dice el narrador que tomaremos que algún fruto provechoso nos acarreen otra cosa no salvo los buenos ejemplos y doctrinas que más a la salvación nuestra se allegaren porque siguiendo permitido de ser imprimida en nuestros corazones la gracia del muy alto señor y ahí se junta este propósito moral con las aventuras digamos que se van desarrollando en el territorio con las tales enmiendas que él ha realizado dice al texto y aquí estoy leyendo la segunda cita acompañados de tales ejemplos y doctrinas porque así los caballeros mancebos como los más ancianos hallen en ellos lo que a cada uno conviene y esto también esta idea de la literatura vinculada a lo didáctico por supuesto no es propio de Montalvo es común de la época proviene de la época medieval también y hay una cuestión estratégica ahí también muchos de los prólogos de darle más estatus al libro darle más peso al libro que se está tratando de vender aquí tenemos una referencia clara a los reyes católicos si en el tiempo de estos oradores acaeciera oradores del que él está hablando explicando en esta introducción aquella santa conquista que el nuestro muy esforzado rey hizo del reino de Granada cuántas flores cuántas rosas en ella porque ellos fueron sembradas las grandes alabanzas los crecidos loores que merece por haber emprendido y acabado por nada tan católica y por supuesto después esto esto es uno de los elementos que la versión francesa va a ir modificando y cortando y bueno la inglesa recibe la francesa ya modificada y cortada como vamos a ver María Carmen Marimpina que ha estudiado mucho en este género nos dice que la recuperación de este género en este siglo XVI de los primeros libros de caballería se encuentra estrechamente vinculada a los años más gloriosos del reinado de los reyes católicos y su proyecto la nueva monarquía de Isabel y Fernando basa buena parte de su ideario en la renovada idea mesiánica de una castilla imperial abocada a la conquista de Jerusalén la guerra de Granada fue clave en la nueva política de la monarquía y también en el resurgimiento y éxito de la narrativa caballeresca y lo dice ahí Montalvo en su prólogo los reyes expertos en el manejo de la propaganda política otorgaron pronto a esta empresa de su prolongación en África etcétera un sentido etcétera entonces esto es para dar cuenta de cómo estos textos se están vendiendo hay un sentido es decir hay un sentido de él como escritor pero también hay un sentido estratégico y que lo vamos a ver en los textos franceses también ahora llega el texto a Francia y se comienza a traducir y lo comienza a traducir Nicolás Éveres de Esart que sabemos que fue comisor ordinaire de la fila de Dubois del rey Francisco primero de Francia no sabemos mucho de él tampoco pero sí que tenía cierto vínculo diplomático político con la realeza él traduce y lo interesante aquí pongo el detalle es arte de información yo sé pero solo el detalle de quienes editan el libro lo hace un conjunto de tres personas Denis Jannot Jean Longui y Vincent Certenas que es un conjunto de editores y libreros que van a editar una buena parte de la colección ¿por qué es importante esto? porque a lo largo de la publicación de estos textos se dan estas sociedades de editores impresores libreros que van a poner sus monedas digamos en estas empresas que van a ser tremendamente exitosas y lucrativas y esto se puede vincular a los prefacios de los textos porque los textos tienen un sentido comercial se quieren vender y hay estrategias para atraer al público Herberé había logrado que el rey de Francia le diera una autorización para imprimir estos textos y esta autorización este documento él se los entrega a estos impresores y hay documentos que existen contratos que existen y que muestran eso y eso es muy valioso porque estos textos se van a ir publicando con un beneplácito real entonces este texto el 1 tuvo 7 ediciones en París varias reimpresiones de esas ediciones 5 ediciones en Amberes y 2 ediciones en Lyon Herberé traduce hasta el libro 8 de los libros españoles ¿cierto? y la serie bueno perdón y aquí donde más abajo en la en la lámina donde habla de este privilegio real hay dedicatoria ¿cierto? a la familia real a lo largo de los libros entonces hay un vínculo ahí claro con esta familia real y esta serie crece la serie francesa hasta tener 24 libros ¿cómo hacen eso? si es que la serie española llegaba a 13 pues bien estos textos también se fueron fueron traducidos en Italia en Alemania incluso hay una versión hebrea de la madiza y los franceses traen la versión alemana por ejemplo y la traducen al francés y así y así van incorporando y va creciendo 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 y cada uno de esos tiene un montón de ediciones si ustedes empiezan a explorar es realmente impresionante fue un súper súper éxito ahí tenemos una una portada de 1540 de Le Premier Livre y vemos cómo se se comunica ahí y vemos cómo por ejemplo este gran título va dando detalles va dando detalles de la aventura y esta es una estrategia de promocionar el texto también algo que no teníamos en el texto español entonces tenemos Le Premier Livre Damatiste de Gaulle que trata de mantenir las aventuras de armas de amor caballeros y damas en el reino de Gran Bretaña traducido nuevamente desde el español al francés por el señor de Esar eso es lo que tenemos en esa portada entonces en el prólogo dedicado al duque de Orléans Herberé dice he disfrutado traducirlo para usted recuperando la fama de Amadís que se había extinguido con el daño y el paso del tiempo en esta nuestra Francia y también porque es absolutamente claro que fue primero creado en nuestra lengua francesa ya que Amadís era galo y no español y aquí se produce una cosa muy interesante que es que este Amadís de Gaulle Gaulle siendo un reino imaginario se toma como la Galia antigua cierto y entonces se le da esta identidad francesa nacional y se juega con eso juega entre comillas en todos los prefacios ya este es un texto nuestro lo estamos recuperando y al recuperarlo lo estamos haciendo más grande y mejor aquí en un poema preliminar escrito por un secretario del rey se le dan se expresan grandes nobres a Esar porque el traductor transforma el texto cuando uno lee lo que se ha escrito sobre estos textos se ve a Herberes como un transformador más que un traductor porque él va incorporando 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 este texto extiende juega con el lenguaje y aprovecha el texto digamos entonces este poema dice sigan a este traductor Esar quien las ramas del habla española ha despejado y preparado nuestro amadiz y por su talento lo devuelve a su francés original dulce ornamentado apropiado y rico y aquí también está el elemento de las lenguas las lenguas vernáculas que están teniendo su logrando su identidad y también luchando unas con otras entonces aquí hay un tema también de rivalidad en ese sentido aquí tenemos otro poema preliminar ahora del libro cuarto tú te perjudicas de Esar le dice Michel Leclar describiendo amadiz como traducido porque has tomado solo la mitad de la materia y el resto la has inventado cuando leí sobre los combates definitivamente escuché las trompetas y los llamados a las armas y aquí tenemos este que yo había mencionado del estatus de las traducciones en relación a un texto original entonces el hecho de que él haya inventado parte del texto hace el texto más admirable y con más peso y aquí tenemos en el prólogo del libro uno Esar le dice al duque de Orléans si usted ve que en algunos lugares no he podido traducir palabra por palabra lo he hecho porque me parecía que muchos detalles no eran propios a los personajes escritos con respecto a las maneras y las modas de hoy que hay muchos elementos que incorpora Herberet para hacer el texto más moderno y eso se ve por ejemplo específicamente en la cosa bélica en la dimensión bélica él incorpora armas de la época y cosas así pero también siguiendo la recomendación de algunos de mis amigos quienes pensaban que era apropiado liberarme de la común superstición de los traductores principalmente porque este no es el tipo de material que requiere una fidelidad tan meticulosa entonces aquí hay varias cuestiones la cuestión de la traducción palabra por palabra y en el fondo esa discusión del valor de la traducción literal en comparación con una traducción más libre y la cuestión del estatus también de los libros de caballería porque los libros de caballería son considerados una literatura menor y es una paradoja porque son muy populares y muy leídos y muy leídos por gente que de muy alta alcurnia digamos sin embargo comparado a un texto religioso por ejemplo a un texto moral a un texto histórico es un texto menor y luego va a venir una crítica va a venir una crítica primero hay una crítica moral a los libros de caballería por ejemplo por el tema de la sexualidad que es muy evidente y luego va a venir una mofa como bien sabemos de estos textos ¿cierto? se van a empezar a ridiculizar hay un camino que se recorre en la crítica a estos textos contemporáneas la crítica contemporánea aquí tenemos prólogos al libro uno y al libro cuatro que hablan del tema amoroso ese como yo les decía es otro de los temas fuertes que Herber desarrolla y que se usan como propaganda en esta traducción de Amadí se encontrarán tantos encuentros caballerescos y placenteros con infinitas descripciones de amor que debieran ser agradables para quienes aman y quienes son dignos de ser amados y ahí hay un llamado directo a los lectores y lectoras para que se sientan identificados y uno encuentra eso en el texto de manera muy interesante ese llamado a los lectores ustedes amantes que deseen leer y ver estas pasiones que el amor entrega encontrarán eso y es verdad y se ha discutido académicos académicas han discutido que los libros fueron exitosos también porque la propaganda que se hacía en los prefacios era real encontraban los lectores y lectoras estos elementos en los libros ahora llegamos a Inglaterra ¿qué pasa ahí? en Inglaterra el primer texto amadisiano por así decir en ser traducido no es el amadis propiamente tal es una colección que surgió en Francia entonces en Francia tenemos esta serie fue súper popular fue tan popular que se creó este primer libro que aparece en la lámina que bueno aparece el texto francés inglés pero el original es Le Trésor de Amadis de Gaulle que es el segundo que aparece esto es un compendio que se hizo en Francia y se creó este manual del bien de la buena habla y la buena escritura y se seleccionaron pedacitos de toda la serie de la Amadis con el fin de enseñar a leer y a escribir a este público lector y esos fueron los tresor tuvieron 18 ediciones ahí en el rango que yo les doy en París Lyon y Amber y la edición de París de 1559 fue reimpresa cada año hasta 1571 solo esa edición entonces súper popular ese texto fue tomado por Thomas Paynell y traducido al inglés como The Treasury of Amadis of France ese texto tuvo una edición no sé bien cuánta gente la leyó pero en comparación con los otros no fue muy exitoso y de hecho después de este no se tradujeron más Amadises hasta un tiempo después sino que se tradujo otro texto El Espejo de Príncipes y Caballeros del que les voy a contar luego de esto entonces en el prefacio del libro uno francés ah esto solo para dar cuenta de la importancia que se le dio a este tresor y también en términos de la lengua porque aquí en una de las ediciones de 1560 se dedica un apartado y se dice a todos quienes tengan la profesión de enseñar la lengua francesa en la ciudad de Amberes esta es una edición dice que este texto va a ser útil para eso eso es solo para ejemplificar los usos los usos de este texto entonces en Inglaterra tiempo después como ustedes pueden ver en 1590 décadas después se traduce el libro uno no hay certeza pero debe ser alrededor de 1590 se ha perdido esa primera página de ese texto y el traductor de la mayor parte de los textos caballerescos al inglés fue Anthony Monday Anthony Monday quien era un escritor él era también dramaturgo también tenía una también estaba vinculado a Isabel Primera también tuvo roles diplomáticos es una persona de la que sabemos un poco más y de la que la gente se reía un poco en su época sus colegas porque lo encontraron un escritor poco serio porque él escribía de todo escribía de todo toda oportunidad entonces es criticado por sus contemporáneos entonces él traduce en los libros uno y cuatro con certeza hay hay especulaciones sobre el libro quinto de la madrid pero la certeza es el uno y cuatro y aquí tenemos las distintas ediciones que se fueron dando el libro dos interesantemente es traducido por Lazarus que se sabe que es un seudónimo de Monday y los libros se vuelven a editar a comienzos del siglo XVII como ven abajo en la lámina y aquí son unas ediciones de lujo son ediciones de lujo en folio y que tienen su dedicatoria claramente expresada hacia Philip Herbert Earl of Montgomery un importante noble de la época y su señora y son libros que yo les vamos a ver los prefacios y qué es lo que dice Monday ahí a diferencia de los libros franceses los libros ingleses no dicen nada del contenido de las obras en sus prefacios y estos libros son los únicos de la serie que tienen un vínculo noble un vínculo con una familia que se dedica al texto y que le da estatus al texto los otros textos como vamos a ver se presentan al público pero no siquiera son presentados por los traductores en los prefacios son presentados por los editores son libros que tienen una identidad un poco más extraña y ambigua en comparación con la francesa que tiene este proyecto tan claro en relación a estos libros el libro quinto como yo les decía es un traductor o traductora anónimo anónima es traducido en Londres editado en 1598 y tiene una segunda edición en 1664 y su fuente ahí yo les doy la fuente la fuente es clara es el quinto libro de de Herber de Esa quien traduce de las sergas de Esplandean que yo les había mencionado súper claro ahí ¿por qué digo esto? porque a partir del libro 6 se produce un desorden un desorden de la serie que son cosas que suelen ocurrir en esta época y el libro 6 inglés es traducido por Francis Kirkman Francis Kirkman era un librero básicamente pero tiene interesantemente una autobiografía en la que él cuenta por qué tradujo este texto el único texto que él tradujo él dice que él se estaba leyendo todos los textos y llegó a este y no había más traducciones para que él leyera y él entonces se enseñó empezó para aprender francés y seguir leyendo produjo esta sexta entonces tenemos un testimonio claro de un lector que disfrutó de estos textos tanto que llegó a traducirlos ¿qué pasa aquí? aquí Herbre tradujo y se publicó como le sesiem livre el sexto libro sin embargo él tradujo el séptimo libro español hizo se saltó el sexto español ¿ya? y vamos a especular por qué y lo escribe Feliciano de Silva si ustedes se acuerdan Montalvo llegó hasta el quinto y de ahí empezaron otros autores a desarrollar la colección entonces luego vino el libro séptimo inglés por un traductor anónimo y su fuente es el séptimo francés sin embargo esa fuente es el libro noveno español de nuevo un desorden sin embargo aquí lo importante es que es escrito por el mismo autor Feliciano de Silva entonces se especula que Herbre quiso seguir le gustó digamos la el estilo de Feliciano de Silva que era un buen escritor y quiso seguir digamos esa continuidad de este escritor y además porque los libros intermedios cambiaban mucho la historia el libro sexto fue no fue muy popular era un libro muy que realzaba mucho la cuestión católica y entonces se quiso ignorar este libro y el libro octavo mataba nada menos que mataba a una serie de personajes el libro octavo español digo ese autor decidió matar a una serie de personajes importantes Amadís Amadís mismo lo mata y una una maga muy importante la mata entonces tuvo una edición ese libro no fue para nada popular y aquí se explica quizás por qué Herbre se lo saltó sin embargo porque aquí hay muchas cosas curiosas lo tradujo igual lo tradujo igual como ustedes ven abajo en lo último de la lámina como un libro aparte que es parte de la serie pero él lo vende como un libro aparte y se tradujo al inglés alguien un señor WT o una señorita dama WT no sabemos quién es y como yo les decía sabemos pocos hay poco de este contexto de traducción de los libros ingleses en esta época ya porque los prefacios de esos libros son muy pequeños los escriben los editores de los cuales sí sabemos y salen ahí sabemos su identidad pero no hay conexiones con familias nobles no hay conexión con un proyecto mayor de la historia etcétera aquí tienen ustedes un ejemplo de portada de una versión folio una de las versiones folio que publica Nicholas Oakes y aquí tenemos detalles detalles de la aventura tenemos una imagen aunque las ediciones inglesas no tenían imágenes si las francesas eso no lo había mencionado tenían hermosas imágenes y tenemos aquí interesantemente written in French by the Lord of the Sars Nicholas de Herbre written not translated entonces para los ingleses el libro se origina en Francia y España se ha perdido se ha perdido entonces eso es muy interesante términos de la identidad de la obra sin embargo no hay que olvidar que hay evidencia en las bibliotecas de nobles de la época esto es en el muelo ha estudiado de que había libros en español también en las bibliotecas de la época en español en francés y en inglés ya de nobles entonces los nobles ingleses que tenían acceso a estos libros podían y que conocían el idioma podían haber conocido el texto español también sin embargo como se presenta en términos editoriales es muy interesante que se borre de la historia al original español y ahí tenemos The Ancient, Famous and Honorable History of Amnesty de Gaul etcétera y lo que yo les decía abajo ya y Knights and Ladies and Princess y una serie de gente que participa en la historia aquí tenemos la dedicatoria a Philip Herbert y aquí les voy a mostrar un pedacito solo para ver que en los textos de Anthony Munday él es el centro el traductor y lo que él quiere hacer y no la historia no las aventuras de los héroes no el tema amoroso que sí fue destacado en la edición francesa aquí se vende distintos textos entonces él dice I have now finished them los libros and therefore make a fresh representation of them all four to your honor lo que no es verdad o creemos que no es verdad porque él después ya muere y son otros los que van a traducir los libros siguientes pero él los promete él los promete eso es importante y luego él dice en términos de la industria del libro it is not unknown to your honor that the manifold impressions of this history the books have been now come to be five and twenty hay veinticinco libros le dice a este lord que vienen y los podemos traducir y que sean impresos en distintos lugares though neglecting the publishers or defect of the books many false volumes have flown pero hay uno no son muy buenos no son verdaderos no son fidedignos yo le aviso nomás le dice él pero los míos sí los míos sí y vienen ¿cierto? y aquí interesantemente aquí es la única cita que les voy a mostrar del palmerín porque no voy a hablar de eso hoy día es mucha información pero el palmerín es otra de estas familias ¿se acuerdan que les dije? y Monday él traduce también los palmerín pero interesante quiero mostrarle aquí lo que él dice en su prefacio él dice a book growing too big in quantity is profitable neither to the mind nor the curse es un libro muy gordo no le sirve a nadie for that men are now so wise and the world so hard as they love not to buy pleasure at unreasonable price o sea un libro gordo es difícil de leer y es muy caro and yet the first part will entice them to have the second por ende él dividió él y su editor dividieron el libro en dos ellos lo decidieron no era así el original y lo vendieron como parte uno y parte dos para hacerlo más exequibles entonces es muy interesante qué está ocurriendo ahí con estos libros y cómo se están vendiendo aquí tenemos una defensa y petición de protección que es muy tradicional en estos prefacios excepto these four books I besed you aquí estamos hablando del libro uno al cuatro de Monday and defend them defend them from the venomous tongue of foul mouth detraction bearing all my imperfections entonces él sabe que lo van a atacar y le pide a este lord que lo defienda y sabe que su escritura es imperfecta que es algo que también es muy recurrente in the urgent opportunity of that worthy lady by whom I have thus boldly presumed esta lady es la esposa de Philip Herbert también está en la dedicatoria que parece que lo empujó parece que lo empujó a traducir estos textos por eso es tan imperfecto pero ella parece que también le consiguió las copias lo dice aquí lo dice en otra cita ella le consiguió los libros entonces está interesante pero él es blameless si ustedes ven allá abajo al final de la cita rest will bear me blameless no me echen la culpa de nada no tengo la culpa de nada pero yo aviso ya y esto es es muy común también y aquí tenemos unos versos preliminares ya de la serie posterior posterior a Monday ya de 1652 estamos hablando del libro 6 y aquí yo solo quiero destacar cómo se está cogiendo este libro francés supuestamente originalmente francés se le está cogiendo en este mundo inglés entonces ellos tenían el monopolio de este texto lo hemos vestido de vestimenta inglesa y este también es común este lenguaje de las ropas vestir en otras ropas el lenguaje de los traductores y las traductoras pero que interesante ver que el inglés ahora hay un orgullo hay otros hay otros momentos en los prefacios de Monday donde el inglés es un poquito una vergüenza y sin embargo aquí ya llegamos al siglo XVII y el inglés es un orgullo y aquí tenemos la dedicatoria al libro séptimo que la firma Amadís de Grecia o sea ahora ya no tenemos ni al autor ni al editor tenemos al personaje que está presentándole el texto a los lectores y se lo presenta a las lectoras y aquí quería destacar eso que no es usual en la serie inglesa soy lo máximo y aquí me tienen señoritas leanme y aquí voy a pasar a la traductora rápidamente por tiempo tenemos una traductora ya tenemos una traductora que va a hablar de las lectoras que quiero mostrarles rápidamente entonces es interesante aquí el llamado a las lectoras hay muchas lectoras pero también son vistas de manera peyorativa por un lado estos libros son peligrosos y eso hay varios escritores modernistas que dicen que la gente joven y especialmente las mujeres no lean estos libros son súper peligrosos y mire todo lo que sale de la sexualidad que no lo lean y lo dicen explícitamente pero también las ridiculizan también esta es literatura menor entonces ya bueno que lo lean si no tiene mucho valor pero también hay un interés que lo compren entonces hay una ambigüedad una paradoja aquí que en el fondo necesitamos que lo compren pero no les damos mucho valor como lectores y bueno y finalmente con respecto a la madista y esto resume un poco este cambio que va ocurriendo en la presentación de los textos pero me voy a ir y aquí tenemos solo un un pequeño ejemplo del texto en sí porque yo he hablado solo de la presentación de los textos este tema de la sexualidad que es muy interesante porque está en el español a pesar de que el español es un texto tan católico en su en su presentación digamos estos estos caballeros la pasan muy bien la pasan muy bien especialmente el hermano de Amadís Galahor Galahor tiene un montón de aventuras amorosas están ahí lo que pasa es que Montalvo es muy escueto es muy escueto pero la actividad está ahí y aquí lo que estamos viendo es a Amadís Yoriana su amada a quien él ha rescatado de un malvado mago que la tenía atrapada y esto es su primer encuentro sexual y ella está muy cansada y se acuesta a dormir en un bosque y él la mira él la mira y luego ahí ocurre esta escena entonces Montalvo nos dice en la primera cita Amadís tornó a su señora y cuando así la vio tan fermosa y en su poder habiéndola ella otorgada su voluntad porque ella le dice bueno ya bueno ya cuando tú quieras fue tan turbado de placer y de empacho que solo Catar no la osaba no la miro la quiero no la miro que hace el francés que es súper interesante no podía sacarle los ojos de encima el francés da vuelta a esto totalmente y después para qué decir el detalle que da y el inglés aquí que en general el inglés sigue fielmente al francés hay pocas veces en que se separa dice que es como lo mismo solo le agrega ellos miran mientras que el español dice no la quiero mirar pero quiero pero no la quiero mirar y luego aquí tenemos esto lo agrega el francés esto lo agrega el francés esto no está en el español y lo traduce el inglés literalmente yo aquí he incluido la versión inglesa para que ustedes vean esa transformación del texto solo en esta dimensión aquí es porque él la está mirando y se está excitando voy saltando aquí por el tiempo y dice que ve quiere ver más quiere tener más ojo para ver mejor esto que está viendo y luego bueno no puse aquí pero vean ustedes los detalles que pone Herber del encuentro amoroso que Montalvo lo resuelve en una frase y Herber nos da todo el detalle y manda y lo sigue manda y lo sigue y le agrega sus eufemismos por ahí y ahora finalmente este texto el espejo el espejo de príncipes y caballeros aquí tenemos primera segunda tercera parte no voy a detenerme en esto fíjense se publica en 1555 Montalvo había empezado con esta digamos esta estructura de este género en 1508 y de ahí vinieron toda clase de autores por todos lados entonces esta ya es otra familia es otra familia de aventuras ¿qué pasa aquí? este texto es el primero en ser traducido al inglés de manera completa o sea el primero de Amadís fue ese compendio ¿se acuerdan? pero antes de que Monday produjera el libro 1 una mujer Margaret Tyler tradujo el libro 1 de la primera parte de Ortuñez de Calabón ¿quién es ella? sabemos poquito de ella por una dedicatoria ella parece que fue dama de compañía en una familia noble de Thomas Howard y de su señora y dedica el libro a su hijo ¿ya? y luego vinieron otros traductores ingleses que tradujeron las otras aquí tenemos la portada del texto y Thomas East Thomas East fue el principal editor y que dice aquí en esta cita fue tan exitoso que tuve que publicar más ahí lo dice él literalmente me empujaron mis amigos fue tan bueno etcétera pero quiero llegar a esto Margaret Tyler ha sido estudiada por su prefacio la verdad es que hay pocos estudios del texto principal ¿por qué? porque el prefacio de ella que ella firma se ha sido visto como el primer uno de los primeros textos feministas aquí tengo les puse distintas citas porque ella hace una defensa de las mujeres como traductoras y lectoras y ella está corriendo mucho riesgo y a lo largo de su prefacio también dice me obligaron me empujaron yo no quise esto no es religión yo no estoy traduciendo religión que es súper complejo yo estoy traduciendo este género menor hay una serie de cosas de excusas ahí tenemos un ejemplo del texto y aquí ella le dice al lector thou have here gentle reader the history of trebasio emperor of greece such delivery as I have made I hope thou will friendly accept delivery la llama ella a esta obra the rather for it is a woman's work though in a story profane es una historia profana and a matter more manlike than becometh my sex pero los hombres debieran estar traduciéndola no yo y aquí nos dice Deborah a nivel en bistua de la poca gente que han escrito sobre este texto this language is conventional dice es conventional que ella que los autores de la época se refieran a sus libros como sus hijos and yet Tyler does not actually speak of the text as her offspring but rather focuses on the act of giving birth esa palabra delivery esa palabra la leen ellas como asociada al acto de dar a luz dar a luz y ella lo dice en vez de decir que el libro es su hijo ella lo dio a luz que es algo que solo ella como mujer puede hacer y así ella está presentando este texto como trabajo de mujer y aquí y aquí les muestro así el centro de por qué este texto ha sido tan estudiado y que es un pedacito de un prefacio más largo entonces ella dice ya nos dedican los textos a muchas mujeres les dedicaban las obras los autores masculinos si los dedican podemos leerlos porque ustedes saben en esta época las mujeres no pueden leer cualquier cosa si es que pueden leer entonces ella dice bueno los dedican lo podemos leer si yo leo el texto quiero entenderlo y quiero encontrar una verdad y then much more why not deal by translation en such argument si ella dice ya nos dedicaran el texto lo podemos leer ¿por qué no nos voy a traducir? in such arguments especially this kind of exercise being a matter of more heed than of deep invention or exquisite learning o sea ella ahí dice la traducción no es una función como de mayor inteligencia es algo mecánico por ende lo podemos hacer it is all one for a woman to pen a story as for a man to address his story es decir si alguien me dedica a la historia entonces me da permiso para yo también escribir la historia esto es lo que ella hace un argumento lógico muy interesante muy efectivo para en el fondo decir por qué ella está traduciendo ¿ya? y aquí solo y con esto termino solo unos ejemplos puntuales de la obra y lo que ella hace aquí tenemos a la izquierda la portada española la portada española que habla de las aventuras esta portada es más elaborada que la de la Madí ¿se acuerdan la de la Madí? era mucho más simple porque aquí sabemos de aventuras y se habla de el caballero del febo Rosicler que son dos príncipes de la aventura Claridiana que es una princesa amazona que aparece en la historia etcétera y es dirigido a don Martín Cortés el hijo del conquistador se dedica el libro a él pero no sabemos mucho del traductor ¿qué hace Tyler? Tyler dice the mirror of princely deeds Warren is shown he dice the night of the sun his brother Rosicler pero en vez de poner a Claridiana pone a Brianna que es la madre de estos dos príncipes interesantemente y esto lo comentan Humani Vistuè ella destaca a la mamá y la pone ahí y de Claridiana la verdad es que ella traduce literal pero no le da mucha importancia esta es la experiencia de la mamá que ella se enfoca ¿y qué pasa? pasa que la mamá se casa en secreto con el padre de estos príncipes digamos antes que ellos naceran y él la empuja a consumar el matrimonio ella no quiere porque esto es en secreto sus papás le han dicho que no ella no debiera estarse casando con este emperador Trevacio de Grecia y entonces ocurre ahí un acto en el fondo es de abuso pero ellos se supone que están casados por palabras ¿cierto? por palabras entonces aquí tenemos el título en español como el emperador Trevacio hallando sola a la princesa en un fresco jardín del monasterio que no es inusual en estas horas harta actividad en jardines dio fin a su deseo con grande pesar y enojo de la princesa y Tyler aquí dice una palabra que quiere decir que está actuando por su voluntad lo que él quiere lograr aquí ella le da importancia a la idea de la consumación del matrimonio porque dice Numan y después quiere darle legitimidad a esto que ellos acaban de hacer este acto sexual y pasa que ella se embaraza él desaparece los niños desaparecen como suelen ocurrir en esta historia ella tiene que esconder a estos niños porque ella no está casada etcétera y están separados por años porque a él le está encantado por una maga y se va a una isla y la pobre queda sola sufre muchos años ¿ya? y este acto es terrible para ella digamos pero ella no puede hacer nada al respecto entonces aquí tenemos la escena y las diferencias entre el español y el inglés en tanto grado el amoroso deseo del emperador acrecentaron que pensando en cómo ejecutarlo podía como amadiza que está mirando y se emociona y bueno y todos los miembros le temblaban y ella queda dueña porque claro el español tampoco nos va a decir mucho más queda dueña ¿cierto? pierde su virginidad y Tyler a la derecha nos dicen casting how to win the favor of the lady o sea ella se enfoca en the lady no en el deseo de este señor ella tembló ella tembló no él y luego the emperor caught her between his arms and with haste apurado with haste left her unfurnished of her answer no la dejó decir sí no la dejó hablar y ahí ella se hizo wife que es como lo mismo decir perdió su virginidad ya tenemos una interesante diferencia pero quiero perdón quiero decir que el texto es muy literal el de Tyler Tyler sigue muy literalmente a Ortuña y sin embargo si uno estudia con cuidado se va dando cuenta de estas cositas que ella va a leer y finalmente por the emperor aquí tenemos un evento que ocurre años después Trebacio vuelve a casa y se encuentra con la dama de compañía de Brianna a quien unos hombres en un camino la quieren asaltar asaltar la quieren atacar y él la defiende y aquí el narrador hace un análisis de los abusadores tiempo después pero que uno intuye que es una oportunidad para Tyler de hacer un comentario y esto no está en el original español es decir Trebacio castiga a los abusadores y es riguroso en eso y por qué lo hace bueno que hacen los abusadores dice el narrador bueno elimina el amor elimina el amor entre la familia y ahí destaca y ahí entendemos que está haciendo referencia a lo que Trebacio hizo hace años atrás es decir quizás porque Trebacio se acordaba de lo que hizo años atrás él castiga ahora pero bueno ya me extendió mucho entonces eso con eso quería mostrarles este panorama que si se fijan es enorme y estos pequeños ejemplos particulares de la traducción y luego tenía algunos ejemplos de bibliografía pero eso puede que salga en la discusión con eso termino gracias bravísimo Ale que tema más maravilloso y también uno se contagia con tu pasión como lo vas como lo vas contando que suerte debe ser ser alumno tuyo debe ser una maravilla porque cuentas una cosa tan tan compleja como la crítica textual y la crítica textual en Europa la crítica textual nuestra que aquí está nuestra querida María José que se dedica hay más que nada traducción manuscrita sobre todo en Chile llegó la imprenta recién en el siglo XIX entonces tenemos otro tipo de crítica textual pero cuando uno va haciendo estos temas en Europa y sobre todo ya sumándole la tradición de la traducción es inmensa y sobre todo en este momento yo no sabía que habías hecho tu tesis doctoral sobre este tema maravilloso bueno por eso estabas en Leeds también que es la es la cuna de los estudios medievales y tan modernos tienen una importante conferencia claro claro que sí el famoso congreso de Leeds para los medievalistas los medievalistas exactamente entonces nada es increíble como cuentas un tema de tan complejo como un relato un relato ahí absolutamente entretenido apasionante y uno queda con con ganas de más y abres muchas puertas respecto a la a la reflexión de la traducción y la y la traductología hay un tema que al que no llegué que puedo mostrar después una lámina es el tema de las ediciones modernas porque ese tema imagino que varios de ustedes se relacionan con el sistema porque esto ha sido poco estudiado porque hay pocas ediciones modernas que de a poco han estado surgiendo y eso hacen abren los campos abren los campos y entonces hay cierta gente en España en Francia en Inglaterra que se están dedicando a eso y es fantástico porque son ediciones críticas digamos y que uno las aprecia mucho y las claro no son para el público general pero van abriendo cuestiones que de lo contrario son textos que están en los archivos en las bibliotecas están lejos y son difíciles de acceder claro que sí son cuestiones que tienen que ver mucho con la con la teoría de la recepción con y con los tránsitos como bien dices son son temas que que son relativamente nuevos ¿no? o sea con la teoría de la recepción uno empieza ya a pensar que estos clásicos que los da por supuesto como asentados yo siempre doy el ejemplo de Kant la obra de Kant como que Kant publicó lo que publicó y ya tuvo esa recepción inmensa de una manera inmediata pero no no entonces hay que ver qué cuáles fueron los caminos qué universidad fue primero cuándo se tradujo primero a Kant qué lengua o sea son ahí temas de reflexión importantes porque de alguna manera con esto claro se consolida el conocimiento también la historia del conocimiento la historia de las recepciones y en este caso con una obra fundamental que para nosotros los hispanistas es fundamental porque es la base de 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 la gran obra en lengua española como es el Quijote de la de la mancha o sea el Quijote está todo el tiempo refiriéndose a la madiz de hecho cuando nosotros teníamos antes el Quijote era un curso obligatorio teníamos que leer el Quijote completo y era un curso maravilloso en mi época ya era optativo leerse la madiz pero al año era obligatorio no podías leerte el Quijote si no leías primero la madiz entonces también es interesante ver cómo se desvinculó en la tradición traductológica de la madiz de su origen que fue la península ibérica y también ese tema en términos de digamos la pedagogía los cursos los currículum es decir si estos textos no están editados en ediciones modernas uno difícil uno no los puede incluir en los currículum y ahí hay un tema del canon también quién elige el canon quién lo selecciona y por qué por qué se editan y reeditan ciertos textos y otros no todavía no tienen edición también tiene que ver con eso claro que sí yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario quedó con alguna duda le quiere comentar porque te están ahí agradeciendo muchísimo por que fue o sea fue una conferencia pero también fue una clase para adentrarnos en esto que es muy nuevo para mí es novedoso y es un mundo precioso tenía la duda yo cómo estructurar esta presentación y creo que fue bueno así porque claro no es tan conocido acá para poder introducir el tema claro que sí ¿alguien quiere hacerle algún comentario o alguna consulta a Alejandra? Marisa a mí me gustaría saber en los estudios que tú has hecho Alejandra a partir de qué momento se respeta más la voluntad del autor o de la autora porque aquí me da la impresión de que se cambia según conviene en la cultura meta mira yo te puedo decir que por ejemplo el texto de Tyler el espejo que es lo que presenté al final es muy fiel al original yo aquí destaco cuestiones que aclaro han salido de una lectura cuidadosa y que era maravilloso cuando yo encontraba estas cosas pero ella sigue sigue muy fielmente a su original y lo respeta mucho y entre medio ella va metiendo cosas de este tipo cosas que también interesantemente se dan cuenta de sus propias lecturas va metiendo cosas de mitología de manera muy respetuosa ahora lo que pasa después en el texto francés claro es distinto es decir hay diversas situaciones el francés claro lo transforma es decir lo sigue bastante fielmente pero le agrega le agrega y le saca lo católico va sacando todas referencias referencias católicas de todas maneras y el inglés es muy fiel al francés muy fiel al francés y lo que hace muchas veces es que el francés por ejemplo en el tema amoroso es tan explícito que el inglés considera que no puede para su contexto y lo incluye pero con eufemismo lo transforma con metáforas entonces yo diría que en general son bastante fieles los traductores ingleses en mi corpus que yo he estudiado y que de a poquito ahí van metiéndose esta cuestión y son por lo menos los franceses en este texto se toman bastante libertad sí entonces ahí tenemos esa variación vale gracias muchas gracias Alejandra gracias María José perdón ahí sí muchas gracias Alejandra fue realmente interesante y muy bonito todo lo que nos has contado hoy día y la verdad es que me interesa muchísimo bueno por una parte porque yo traduzco pero también porque estoy empezando ya a cranear un proyecto en torno a traducciones y a propósito de eso quería hacerte dos preguntas la primera y perdón si es que se me pasó por alto porque estuve con el internet bien malo durante un momento cuando tú hablas al comienzo hablaste de la de la traducción como literatura menor al decir eso te referías a una concepción de época de la de la traducción o a una o a una idea actual porque porque de hecho en estos tiempos entonces digo yo siglo 16 17 igual hay traducciones bueno como las que tú ya has presentado o aquí en América hay una unas traducciones muy muy valiosas y muchas veces uno de los prólogos a esas traducciones no no lee que que el traductor lo presente como algo necesariamente menor y claro y a veces incluso la traducción es vista un poco como un tipo de imitatio ¿no? de autores en otras en otras lenguas y relacionado con eso mismo es si has tenido la suerte de encontrar preceptos acerca de la traducción en no sé algún tipo de tratado de época que alguna poética en fin que que hablen acerca del oficio del traductor eso pero de nuevo muchas gracias porque ha sido muy interesante sí mira con respecto a lo primero efectivamente es una concepción de la época sobre ciertos textos uno lo ve esa cuestión de ser una literatura menor uno lo ve en los prefacios yo diría a lo mejor más en textos de ficción que de no ficción los traductores y traductoras se disculpan por estar traduciendo este tipo de materia o como Tyler se escudan en el hecho de que ya que bueno eso es con respecto a los géneros sin embargo sí la obra traducida sí se presenta como una excusa se excusan porque claro no puede emular al original eso uno lo ve y uno lo ve en los prefacios pero sí como tú bien dices no en todos los géneros sí hay un boom hay una paradoja porque hay un boom de las traducciones lo que yo decía en mi cita al comienzo como del contexto y sin embargo hay una discusión que las considera que no es lo mismo que el original y uno lo ve eso en diversos prefacios pero insisto puede ocurrir más en textos de ficción que de no ficción textos religiosos textos históricos y respecto a sí sí sobre los manuales sí hay hay manuales en Francia me parece de un autor Dole puedo chequearlo Dole como la buena manera de traducir algo así se llama el título existe es un poco de los 1540 diría yo cuando se está traduciendo el Amadís en inglés llega un texto pero que viene traducido no es de autoría inglesa sobre la traducción durante esos años estamos hablando mediados del siglo XVI y lo que sí y esto hay un hay un texto súper útil que no sé si ahora me voy a acordar de la referencia que es publicado por me parece que la MHRA la Modern Humanities Research Association tiene una Tutor and Steward Translation Series me parece que dentro de eso hay una un texto que se llama Translation como Renaissance Translation Theory creo que así se llama que para mí fue súper útil y no me acuerdo ahora puedo buscar por ahí en algún cuaderno el editor ¿qué hace él? él selecciona prefacios que hablen sobre traducción o sea justamente ya que no hubo un texto como en Francia sí sobre teórico sobre la traducción él recolecta todas las referencias en los prefacios referencias teóricas sí ese texto es súper útil y después les puedo mandar bien la referencia pero como te digo es súper útil ese texto y yo me lo quiero comprar y es tan caro porque yo lo usaba en Leeds pues yo tenía acceso y lo estaba buscando para comprarme y no está no está digital pero ese ese es justamente lo que la María José está preguntando es muy interesante y ahí aparece el prefacio de Tyler la ponen a ella y ella es una de la gente seleccionada junto con otra gente que escribe ficción y no ficción está súper interesante ya me va a venir el nombre del editor pero si no yo se las mando es súper gracias buenísimo ya ¿hay una otra consulta? mira les voy a mostrar solo mientras alguien si alguien tiene otra pregunta una parte más técnica que yo tenía para mostrarles que tiene que ver con lo que pregunta la María José porque puede ser útil para futura investigación para gente que se interese en el tema solo quiero mostrar recursos hay una serie de recursos que para mí han sido súper útiles y pueden ser potencialmente útiles para ustedes ¿se ve? esto por ejemplo es una maravilla de Early English Books Online que como ustedes ven aquí yo pegué la descripción tiene libros editados como del siglo XV al XVIII creo que llega y están ahí son digitalizados son los libros digitalizados y además tienen un proyecto en que tienen los textos nomás han puesto los textos a disposición yo esto hay que pagar digamos mi biblioteca pagaba pero yo al hacerme socia de la Renaissance Society of America pagando algo mínimo yo tengo acceso a este recurso por ejemplo ¿ah? otro es esto que es gratis ustedes pueden entrar a través de la British Library al English Short Title Catalog que es un gran catálogo súper importante iniciado en el siglo XIX me parece y que da cuenta de todos los textos publicados en Gran Bretaña en el Reino Unido en el Reino Unido en inglés este gratis de Universal Short Title Catalog y a lo mejor ustedes lo conozcan no sé tiene mucho aquí es universal aquí es universal y ahí ustedes ven lo que cubre de biblioteca y a veces te lleva a textos a los que tú puedes acceder a veces no este es un texto impreso The French Vernacular Books son libros que van desde antes de 1601 y hacen un registro de todas las bibliotecas de todas las copias es fantástico y aquí este es un proyecto que también fue un libro publicado The Iberian Books Project m de solo es un proyecto es un proyecto Gracias por ver el video.